hola hola cómo están hoy les traigo un vídeo contando cómo yo conseguí mis casas para limpiar por mi cuenta bueno aquí estoy en un edificio en este edificio este mi mamá empezó a trabajar este limpiando los apartamentos vacíos entonces la señora que hacía los contratos de los apartamentos le tomó mucho cariño mi mamá y él le dijo que ya nos podía ayudar a conseguir los apartamentos y entonces así fue nosotros hicimos tarjetas y ellos metían las tarjetas en los contratos de las personas así mismo ustedes pueden hacer para conseguir como ven aquí están construyendo muchos building con muchos edificios entonces ustedes pueden hacer sus tarjetitas y llevarlas a los edificios hay personas que a veces las tiran las tarjetas entonces tienen que llevar poquitas para que no se las tiren porque yo sé que son caras yo empecé limpiando apartamentos en esas torres que están ahí yo trabajé para otras personas cuando no más las estaban esté limpiando para que las personas se mudaran ahí en aquella van verde que se mira ya en esa compañía empecé mi primer trabajo yo cuando vine aquí a eeuu toditos esos edificios aquí en este edificio donde yo estoy ahora tengo cinco apartamentos tenía más pero las personas se han mudado para otros estados y otros han comprado casas y me han llamado para que vaya a hacerle sus casas aquí están haciendo muchos edificios entonces en esto este ahí donde ven eso antes era un este un parque deshicieron el parque para poder hacer los edificios y está muy bonita esta área es por allá donde hay este estas torres yo tengo un apartamento tenía dos pero la señora se mudó de estado también esta área es muy bonita para acá se está mudando todas las personas de nueva york dicen a ver si será cierto pero se está poniendo bien caro todo aquí así pueden hacer ustedes este hacer tarjetas aunque cuando cuando van a las casas a dejar tarjetas no los pueden dejar en los buzones porque si los encuentran ahí los llaman la policía y les pueden poner este un ticket aquí en los edificios si a veces hay personas buenas y lo ayudan a uno hay otras personas que no pero así se comienza poco a poquito hola hola ayer ya no pude terminar de grabar el vídeo que estaba grabando bueno como les decía de que así es que así es como se consigue trabajo poco a poquito en ese edificio así fue como yo conseguí los apartamentos pero en los otros edificios yo fui a dejar tarjetas si les contara al poco de edificios que iba a dejar tarjetas pero casi no he tenido suerte con eso ahora con las casas ahora con las casas voy a empezar a publicar que están buscando trabajo también hay otra página que se llama este crack list ahí he conseguido trabajos también hay trabajos para hombres también ahí en esa crack list ponen una variedad de trabajos a veces que necesitan también hay una variedad de trabajos también hay para trabajar de internas o de este de ir todos los días a una sola casa de limpieza también pueden bajar este o no bajar publicar en facebook ahí también este buscan a veces personal también para trabajar así es como ustedes también pueden conseguir su trabajo si no saben inglés porque yo he visto muchas de este muchachas que comentan les comentan a otras muchachas que hacen vídeos de limpieza que les dicen qué hacer si no saben inglés bueno cuando este uno trabaja de limpieza uno ya sabe lo básico entonces no necesitan mucho inglés porque las personas de las casas no les ponen este plática son raros los que le ponen conversación a uno entonces si usted ya sabe en el trabajo y se sabe lo básico de la limpieza no se preocupen por el por el inglés y para hacer una publicación bajen una aplicación para traducir y así ya se pueden comunicar con las personas así que si no saben inglés no se preocupen cuando hagan sus publicaciones tengan mucho cuidado si publican en facebook este no no este pongan su número de teléfono porque a veces las mismas personas que lo conocen a uno tal vez por molestar le escriben a uno o le llaman con número privado entonces no también hay estafadores los estafadores andan así buscando a sus víctimas para poderlas este estafar como ellos saben perfectamente que en este en este tiempo que estamos pasando hay muchas personas que tienen necesidad y ellos se quieren aprovechar de eso les digo que los estafadores andan allí buscando a las víctimas para estafarlos una cosa que ellos les dicen este porque piensan que las personas por necesidad van a caer les dicen que le manden su dirección para mandarles un cheque con el pago del trabajo que van a hacer pero nadie les va a mandar un cheque a ustedes sin conocerlos y sin que hayan hecho el trabajo otra cosa que también dicen cuando le escriben a alguien que supuestamente necesita una baby city lo que les dicen es que este que le manden su dirección para ellos poderles depositar un cheque para para que ellas les compre lo que van a necesitar de la casa que porque ellos vienen de otro estado que no sé qué son puras mentiras nunca caigan en eso porque son estafadores y este otra en otra página donde pueden conseguir trabajo también es una página que se llama Indeed ahí también hacen muchas publicaciones de trabajo ustedes pueden bajar esa aplicación también y crearla cuando hagan sus tarjetas no las vayan a dejar a las casas porque la gente a veces le llama a la policía a uno y le ponen ticket entonces yo me he dado cuenta que dice que que para poder repartir las tarjetas en las casas tienen que pagarle a correo entonces supuestamente correo cobra como mil dólares por dejar las tarjetas en los buzones y este otra cosa otra cosa que pueden hacer es también este bajar la página que se llama care.com ahí también este buscan housekeeper este de limpieza de niñera pero si ustedes tienen que crear bien la página esa porque si no la crean bien no aprueba no la aprueban en esa página este la gente publica mucho porque es una página segura ellos pagan y si tú te suscribes a esa página tienes que pagar también tienes que pagar una mensualidad no sé si de 60 o 16 dólares no estoy muy segura pero este es más como les digo la gente se va más a lo seguro entonces hay probabilidades de que puedas conseguir trabajo ahí porque ya tienes tu récord chequeado como la página esa te hace un chequeo de récord entonces ya con eso ya puedes conseguir trabajo y las personas ya tienen más confianza por lo menos aquí en el estado donde yo vivo en esa página que les digo que se llama este ya casi no hacen publicaciones de trabajo porque las personas se van directo a la página de care.com que es más seguro porque todo está este ya chequeado el récord te chequean si tienes licencia todo eso entonces ya las personas ahí ya lo contratan a uno tienen que arriesgarse a ganar o a perder porque nunca uno va a ganar y nunca también va a perder hay veces que vamos a perder y hay veces que vamos a ganar yo creo que en este país tenemos que apoyarnos unos con otros porque en este país me he dado cuenta que hay mucha envidia hay muchas personas que le tienen envidia a uno y no le dan información a uno por lo menos yo si alguien necesita ayuda yo los ayudo porque no tenemos que ser así envidioso porque Dios da para todos nosotros no vamos a andar ahí este robándole el trabajo a otra persona porque este si la gente lo contrata a uno ya es bendición de uno verdad yo me he encontrado con personas a veces que voy cuando voy a limpiar este edificio me encuentro muchachas que entran también ahí a limpiar y ya me miran con una gran cara como que yo a robarles el trabajo voy no sé por qué son así ya se cree en la gran cosa entonces uno no hay que creerse porque uno sabe de dónde viene nunca empezamos desde arriba siempre empezamos desde abajo toditas las que empezamos a limpiar casas bueno y como yo empecé me imagino que todas empezamos así que empezamos a trabajar para alguien más trabajando ocho horas diarias y más de ocho horas diarias y ganando unos tres pesos a la semana entonces yo no sé por qué se cree un día me encontré a una muchacha y este ella ya sabía que yo me estaba dedicando a lo de limpieza de casas y me dice que si yo ya había conseguido más casas yo le digo ahí voy consiguiendo poquito ah yo sí me dice porque yo consigo una página donde puedo conseguir trabajo y yo le digo me puedes decir cuál es la página y me cambió la plática como me ignoró y yo digo que eso no se hace si en uno está en poder ayudar a alguien más lo tenemos que hacer si ustedes tienen amigas que necesitan trabajo díganle cómo hacerle si ustedes no tienen trabajo para darles a ellos díganle de todas maneras ellas no les van a robar el trabajo a ustedes entonces en todas estas páginas que les he dicho hay trabajo para hombres también los hombres pueden publicar ahí van a conseguir que de pintura que este de landscaping del trabajo que quieran también pueden escribir en la página de next door ahí pueden publicar lo que ustedes saben hacer y así van a conseguir trabajo también así es como tenemos que ayudarnos unos con otros y otra cosa cuando vayan a una entrevista de trabajo esto va para las mujeres porque bueno también a los hombres les puede suceder pero eso es para las mujeres cuando vayan a una entrevista de trabajo nunca vayan solos este mundo ya no está para confiarnos ya no hay que ir solo siempre tienen que buscar una compañía con quien ir yo sé porque se los digo y en más adelante les voy a hacer un video contando lo que me sucedió a mí por eso les digo que por favor no vayan solos nunca vayan solos a una entrevista de trabajo y si no tienen con quien ir compartan su ubicación con quienes o a donde van porque como les digo hay muchas cosas que suceden entonces tenemos que cuidarnos de eso otro consejo que les quiero dar cuando vayan a una entrevista de trabajo si las personas tienen perros no les tengan miedo porque si las personas los sacan es porque los perros no hacen nada y otra cosa los perros aquí son como los hijos de las señoras de las casas entonces no hay que hacerles malas caras hay que hacerle caricias porque si ellos miran que tú le haces malas caras a los animalitos no te van a dar el trabajo les digo porque un día una señora me llamó y me dice necesito que vengas a darme el precio de mi casa pero antes de que venga te voy a decir me dice te voy a preguntar si te gustan los perros si te gustan los perros me dice porque si no te gustan los perros este trabajo no es para ti yo le dije si me gustan los perros porque a mí si me gustan los perros pero hay unos perros que yo les tengo miedo porque cuando yo estaba pequeña me mordieron unos perros entonces me ha quedado con un poco de miedo pero los perritos pequeños y los que ellos tienen no hacen nada porque los tienen bien amaestrados también voy a limpiar una casa que tiene un perro que lo conozco desde que él era un bebé y cada vez que yo voy él no me quiere dejar ir entonces me agarra de aquí de la mano así porque es él es bien grande pesa como 110 libras entonces él me aprieta aquí y ahora me mete los dientes entonces ya le tengo un poco de miedo pero no hay que hacer eso porque también otra señora me dice ven a ver mi casa pero te voy a presentar con mis perros me dijo si le caes bien te voy a dar el trabajo pero como los yo siento que los animalitos ya saben a quien le gustan los animales y a quien no porque solo llegué y los perritos llegaron conmigo así contentos ya que los acariciara me dice la señora bueno ya no tengo nada que enseñarte amigo le caíste bien a los perros entonces por eso le digo si la gente tiene perros haganle que sea si no le gustan los perros haganle que sea las labias porque la gente no le gusta que le hagan desprecio a sus animales yo sé que hay bastantes muchachas que se dedican a lo de limpieza de casas a veces ya tienen bastantes casas y tal vez van a haber algunas que no les dan porque piensan que está muy barato pero si ustedes tienen alguna amiga que necesite trabajo díganle que si ella la quiere ir a hacer porque tal vez a ella le va a quedar si no tiene nada pues le va a quedar muy bien esa casa otra cosa que cuando vayan a los edificios y les salga algún apartamento y no tienen más ahí y ustedes creen que bueno que les salga más o menos que sea 20 dólares la hora o depende porque es trabajo para nosotros no queremos andar trabajando para nadie más que nos va a dar este por 8 horas nos va a dar este 80 pesos verdad va a pagar 10 dólares la hora entonces les saldría mejor ir a hacer un apartamento que les paga unos sus 80 dólares y lo haga entre 3 horas a 4 horas que les sale a 20 pesos la hora agárrenlo porque así es como se consigue el trabajo la gente ya te mira que entras y entras ahí entonces ya tiene más confianza y te dice que si tú trabajas limpiendo casas o apartamentos y ya ellos te piden tu número de teléfono y ya tienen más confianza para contratarte aquí abajo de la descripción les voy a dejar los nombres de las páginas donde pueden conseguir trabajo si alguien tiene alguna duda o pregunta déjenme aquí en los comentarios si está en mí poderles ayudar yo les puedo ayudar más si hay personas que viven cerca y necesitan ayuda de cómo bajar las aplicaciones o cómo hacerle yo les puedo ayudar yo no soy experta tampoco soy perfecta en el inglés pero lo poquito que yo puedo les puedo enseñar a ustedes espero y les sirva de mucho esta información y les guste mi video suscríbanse a mi canal denle like y nos vemos en otro video feliz día bye